¡Suscríbete al canal! 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 Hola mamá, ¿me lo has hecho que me ha dicho? ¡Feliz que te ha quedado en esa vida, ¿verdad? ¡Feliz que te vayas y podemos encerrarse! ¡Pues te hablar sin tener! ¡Feliz que te vayas! Mamá, ¿estas que me tengo que mostrar? ¿Quedo ver que te ver puedes ver cómo te niew? ¿Quién me está viendo? ¿Tú como te miras of a la gente? ¿En qué vas diciendo? ¿Prepar a los versos? ¿Cómo va? Nada, espera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mamá... Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.